¿Qué es el decreto de emergencia económica? La situación actual que se está viviendo, que es un hecho notorio, público, comunicacional, que tenemos una crisis económica, que tenemos unos niveles de inflación que prácticamente están ahogando la economía particular de la familia venezolana, que está afectando la producción, que afecta todos los niveles del circuito económico. Ese decreto en líneas gruesas, fundamentalmente lo que traza es, o lo que le da es visibilidad a una serie de políticas públicas que ya en este momento, sin el decreto de emergencia económica, se pueden realizar. Cuando estaba escuchando al doctor Carlos Albornoz, amigo Carlos Albornoz, hay dos cosas allí. En este momento ya el Ejecutivo puede requerir de los sectores públicos y privados que aumente su producción, o requerir medidas para solventar parte de la crisis, sin tener que recurrir al decreto. Eso debe estar claro. Ahora, no se puede ver el decreto como una forma de intervención, no, lo que se quiere es que las líneas pequeñas que tienen que salir de las mesas de trabajo salgan conjugadas desde los distintos sectores. Ahora bien, si este decreto no se aprueba por parte de la Asamblea Nacional, ¿se puede aplicar igual? El decreto, las líneas gruesas, esas políticas públicas ya existen. ¿Pero entonces la presentación es un formalismo? No, no es un formalismo. La presentación es una necesidad política de poner de acuerdo acá lo que es el principio constitucional de colaboración de poderes. Aquí, el 6 de diciembre, el pueblo venezolano emitió una opinión. Esa Asamblea Nacional ahora tiene una mayoría opositora. Lo que está pidiendo la población venezolana es que se ponga de acuerdo el Ejecutivo con el Legislativo. Para eso le dio un espacio de poder a la oposición venezolana. Entonces, el Ejecutivo y el Legislativo tienen que colaborar en función de la resolución de la crisis. Eso significa que el decreto debe ser evaluado, y esa es una potestad de la Asamblea Nacional. Debe ser evaluado y el Ejecutivo tiene la necesidad de escuchar lo que tenga que decir el Legislativo. Y entre ambos, buscar las mejores líneas de acción para enfrentar la crisis. Ahora bien, ¿qué diferencia este decreto de emergencia económica a la ley habilitante que se aprobó en su momento para el mismo tema? Para apalancar la economía. Se lo pregunto porque algunos sectores económicos, por ejemplo, por citarle algunos, Fede Cámaras o con Industria asegura que se trata de una ley habilitante disfrazada de decreto de emergencia económica. ¿Hay una diferencia entre las dos? Claro, sí, hay diferencias. Pero el decreto de emergencia económica debería respaldar lo que es la potestad del Ejecutivo en este momento de dictar medidas en el campo económico. Ese decreto de emergencia económica lo que hace es trazar líneas gruesas. Donde debemos ir al debate es en la línea pequeña, es en las medidas reales que se van a tomar en cuanto a la emergencia económica. Todo lo que tiene que ver con el ataque a la inflación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sistema cambiario, con el sistema cambiario. Porque en el circuito económico que tenemos ahorita, evidentemente, el tener varios tipos de cambio ha afectado directamente lo que es todo el circuito económico. Decía Carlos Albornoz que se trata de un tema de modelos. Pero nosotros también podemos ver, por ejemplo, que Venezuela alcanzó picos de producción en el año 2006, en el año 2007, en el año 2008. Que se importaban insumos y servicios con el cual se apuntalaba todo lo que era el campo venezolano y todo el tema de ganadería. Eso está allí y eso viene precisamente de un sistema o de una manera de ver la economía que se tuvo en esos años durante el gobierno del presidente Chávez. Ahora bien, evidentemente hay factores que generan distorsión en todo esto. La caída de los precios del petróleo, evidentemente, nos genera distorsión en el sistema. El sistema de control de cambio genera distorsión. Una medida que fue coyuntural en su momento se volvió estructural. Entonces, por lo tanto, ya la situación que generó esa medida como una coyuntura, o sea, tú no puedes mantenerla en el tiempo. Tienes que estarla revisando. Tienes que ver, entonces, el gobierno junto con todos los factores que hacen vida pública acá, que hacen vida política acá, tienen que sentarse a ver en esas mesas de trabajo las distintas soluciones que se van a buscar a la crisis. Por lo tanto, no hay que centrarse en el debate, digamos, un poco estéril, en el sentido de que si se va a aprobar, lo van a negar. Yo creo que la Asamblea Nacional debe dar un paso adelante y dejar atrás sus primeras acciones que se vieron en el sentido de decir, bueno, el gobierno tiene que salir en seis meses, o yo juramento a los diputados de Amazonas por encima del Poder Judicial. Eso hay que dejarlo a un lado. Hay que focalizarse realmente en buscar una solución a esta crisis que vive el país. Es decir, porque no hemos tocado fondo todavía y no deberíamos tocar fondo, porque esta crisis económica se puede convertir en otro tipo de crisis, en otro tipo de crisis que podría llevarnos a escenarios de ingobernabilidad que no quiere nadie. Y hablando de escenarios, usted cree, como experto, no solamente en materia de leyes, sino también en el área política, ¿tiene un escenario favorable en este momento el gobierno nacional para unificar el cambio o es un tabú y también para aumentar la gasolina? ¿Es favorable en este momento? Sí, yo creo que hay un nivel de conciencia en la población que viene dando muestras en el sentido de que a pesar de una crisis tan fuerte como la que tenemos, de esas falencias que se notan todos los días cotidianamente, tenemos un pueblo venezolano que ha estado allí sin generar situaciones de ingobernabilidad, que anteriormente, o sea, con situaciones, digamos, incluso no tan fuertes, hubo procesos acá de ingobernabilidad. Eso quiere decir que hay un nivel de conciencia política y que también hay unos niveles de organización que permiten ese nivel de gobernabilidad. Ahora bien, hay que discutir las cosas y hay que dejarlos pruritos. Hay un problema económico que no pasa precisamente por lo ideológico, así se lo diría yo a Carlos. No es el problema en este momento de si yo estoy de acuerdo con el sistema o no estoy de acuerdo con el sistema que se está planteando. No, en este momento todos tenemos que hacer un sistema para poder resolver esto. Ya la gente dirá si está de acuerdo o no cuando lleguen los procesos electorales. Ahora bien, esta crisis económica no es nueva. ¿Por qué hacerlo este año? Si no se hubiese perdido la Asamblea Nacional, se hubiese rectificado igual en materia económica por parte del Gobierno Nacional. Yo creo que el escenario de una Asamblea Nacional de oposición nos permite un escenario real de búsqueda de entendimiento. Yo creo que la oposición, los sectores radicales de la oposición y del chavismo tienen que ser desplazados. Nosotros, la mayoría de las personas que vivimos en este país, no estamos polarizados en ese sentido. No queremos soluciones esas radicales de sacar el Gobierno por vías que no son democráticas y queremos un Gobierno que no sea soberbio, prepotente y que entonces se aboque a buscar entendimiento con todas las partes que hacemos vida acá en el país. Lo voy a invitar a que revisemos la participación de nuestra cuenta en Twitter, arroba, primera página, con nuestro compañero Gabriel López, que es mucha, Gabriel. Adelante. Efectivamente, Stenín. Señor Oropesa, doctor Oropesa, gracias por estar con nosotros la mañana de hoy en primera página. Gracias a usted. Y ahí están sectados, en este momento, todos los sectores. Yo incluso diría que debería invitarse a diputados de la Asamblea Nacional a que participen en esas mesas de trabajo. Otro de los comentarios lo hace el señor Anthony Arellano y le pregunta, ¿quién aprueba los poderes especiales planteados en el decreto de emergencia económica? ¿Pueden ignorar la decisión de la Asamblea Nacional? Sí, pero es que esos poderes especiales no son tal como... Esos poderes especiales existen ya en las leyes. La expropiación por causa de la asamblea pública existe acá desde la Constitución del 61. Los mecanismos para requerir en emergencia ayuda o colaboración por parte de lo público y lo privado ya existe. Insisto, el decreto de emergencia económica lo que hace es darle visibilidad a la situación nacional que tenemos en este momento. Un último comentario, por razones de tiempo, Hermelí Antonio Legó le pregunta, ¿cuál es la solución al problema con el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Está bien lo que hizo la anterior Asamblea Nacional? ¿El TSJ está en lo correcto? Le pregunta. No entiendo muy bien lo que... El Tribunal Supremo de Justicia es un poder autónomo, es el poder judicial en funciones. Y fundamentalmente en este momento es el garante de la integridad de la Constitución y las normas constitucionales. Doctor, rápidamente porque me quedan solo segundos para despedir la entrevista. El día de hoy en el diario El Universal citan la solicitud que fue ayer hecha por la Asociación de Alcaldes para ellos están pidiendo restituir la descentralización y que se le devuelvan algunas competencias en cuanto a la municipalidad se refiere. ¿Esto es viable? ¿Lograr la descentralización? Bueno, lo primero que habría que preguntarle a la Asociación de Alcaldes es cuáles son las funciones que ellos piensan que le han sido sustraídas por parte del Gobierno Nacional. Las competencias municipales de los burgomaestres están contenidas en la Ley Orgánica del Régimen Municipal. Allí ellos encuentran su competencia. Eso proviene evidentemente de las normas constitucionales, de las leyes de desarrollo y allí están claramente identificadas sus competencias. Insisto, los niveles de gobierno tienen que trabajar en colaboración. O sea, no se puede convertir en una norma el tema de la crispación política, de la turbación y eso genera antagonismo. No, porque no funcionan, los estados no funcionan así. Por lo tanto, eso es un titular. Pero allí no se dice exactamente, bueno, no, yo quiero que me devuelva el agua que yo la tenía antes y ahora no la tengo. Por ejemplo, habría que verificar qué es lo que ellos están solicitando que se le devuelva. Muchísimas gracias al doctor Oleg Oropes, abogado constitucionalista, por acompañarnos acá en Primera Página. ¡Gracias!